El intérprete ha demostrado que aprovecha bien el tiempo junto a sus pequeños hijos Enrique Iglesias foto, Getty Images Enrique Iglesias está disfrutado al máximo su etapa como papá y eso lo dejó claro en su cuenta de Instagram, donde compartió unos vídeos donde presume a sus mellizos Lucy y Nicolás. El intérprete de Cuando me enamoro, ha demostrado que aprovecha bien el tiempo junto a sus pequeños hijos. Fin de semana de vibra, escribió Iglesias en la red social, donde publicó el vídeo donde aparece con Lucy, a quien balancea en sus brazos, mientras pasean en una embarcación. La menor disfruta al máximo y no para de reírse mientras su famoso papá juega con ella. El tierno vídeo lleva más de 2.648.000 de reproducciones. Encantador, Dios cuide a tus bebés, hermosa, fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante por parte de sus fans. El artista de 43 años también compartió un vídeo donde muestra sus mejores pasos de rock con el pequeño Nicolás, a quien sostiene en brazos. El bebé se muestra muy complacido con su papá y no deja de sonreír mientras bailan. Usaron como pista de baile, una sala que recorren de un lado para otro para demostrar lo bueno que son el rock and roll. El vídeo lleva más de un millón de reproducciones. Enrique y su pareja, la ex tenista rusa Ana Kurnikova, debutaron como papás en diciembre del año pasado y no han dudado en compartir con sus seguidores algunos de sus mejores momentos que viven con Lucy y Nicolás. La pareja se había caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores, pero con la llegada de sus pequeños mellizos todo cambió. Punto. Ana y Enrique comenzaron su relación desde el 2001. ¡Suscríbete al canal!